Estoy de vuelta mamá Después de tanto andar lejos de ti Madre mía, perdóname Morirme un día dejándote sufrir Estoy contigo mamá Cansado de vivir en soledad Madre mía, he vuelto a ti No has de ya sufrir Ni tendrás más que añorar Tu vida quisiera adornar Con flores bellas como tú Y con mil felicidad Pido tu bendición No me abandone tu luz Estoy de vuelta mamá Después de tanto andar lejos de ti Madre mía, perdóname Morirme un día dejándote sufrir Tu vida quisiera adornar Con flores bellas como tú Y con mil felicidad Pido tu bendición No me abandone tu luz placement de tu luz Tu vida quisiera adornar Tu vida quisiera adornar Con flores bellas como tú Y con mil felicidad Pido tu bendición, no me abasto de tu luz Playas, con flores reyes como tú Playas, playas ¡Suscríbete al canal!